Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy, vaya día más intenso llevo, y la verdad, entre una cosita y otra Madre mía, me están dando la mañana, pero igualmente agradecido con el de arriba, papá ¿Qué pasó ayer? Pues bueno, como ya sabéis, ayer se presentó por fin la nueva temporada de Crystal War Con este caso la personaje de... Personaja, que feo suena, ¿verdad? El personaje de Osa, bastante guay, sinceramente, bastante chulo Y esta mañana cuando me he levantado, bueno, de hecho ha sido de escasos minutillos Me dicen, Caramelo, has entrado en Tendencias de YouTube Digo, ¿Cómo? ¿Que hemos entrado de nuevo en Tendencias después de tantísimo tiempo? De hecho, la última vez que entramos en Tendencias fue en Canadá, cuando filtré mi número ¿Vale? Justo en ese vídeo, Tendencias, no sé que esto me puse Creo que era 30, 35, 40, no me acuerdo, la verdad Pero lo pongo a ver, digo, ¿A ver cuál ha sido? Digo, ¿Habrá sido este que va súper bien en visitas? No ¿Habrá sido este que también va súper bien en visitas? No, literalmente es este Que va un poco, pues normal, ¿no? Un vídeo más o menos normal Estamos, como veis justo por aquí abajo, en Tendencias de videojuegos en España No sé si en algún otro país del mundo, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos en España En el 45, estamos hace un ratillo, hace 10 minutos en el 48 Ahora hemos bajado el 45, la verdad es que no tiene mucho sentido Desconozco completamente cómo funciona el tema de Tendencias en España, ¿vale? Porque no tiene sentido que este vídeo haya entrado ¿Vale? ¿Por qué? Porque hubiera entrado mejor o más fácilmente yo creo que este y este ¿Vale? Que son los que mejores van Pero bueno, gente, hoy hemos venido a lo que hemos venido, ¿a qué? A ver lo que viene siendo la fecha de la temporada de Crystal War Que en este caso es el día 7 de septiembre Tal cual, el día 7 de septiembre tendremos la nueva temporada de Crystal War Caramelo, pero para PS4, ¿cuándo es? Compañero, tú ves aquí lo que pone, ¿verdad? Pone el nuevo atacante osa, puede explicar, bla, bla, bla Esta vez pone la temporada el día 7 No pone nada más, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que el principio es para todas las plataformas, ¿vale? La hora, no la sabemos, ¿por qué? Porque le dijeron esto ayer hace 18 horitas Y solamente dijeron el día Que aún así os digo, gracias Ubisoft por por fin hacer esto ¿Vale? De anunciar una temporada con más de un día de interacción O sea, siempre hacen lo mismo Literalmente, el día 6 de septiembre hubieran dicho Ey, gente, que mañana es temporada, ¿vale? Por si se lo había olvidado, en plan ¿Cómo que se se lo había olvidado? Literalmente, tres semanas antes han dicho la fecha Y por fin, porque así la gente puede decir Vale, el día 7 de septiembre, ¿qué día es? Vale, pues es día martes, perfecto Pues mira, el día 7 de septiembre, ese martes Lo tengo reservado para jugar a Rainbow Six Siege Perfecto, ¿vale? Es lo que deberíamos hacer, haber hecho siempre ¿Vale? Además de dejar, yo que sé Al menos un par de semanitas Que la gente supera la temporada, el día Porque, hostia, era lógico, ¿no? Pero bueno, gente Voy a dejaros ahora mismo un gameplay de fondo Pero antes, que se me olvidaba Voy a enseñaros esto para aquí ¿Vale? Que en este caso es la Collector Bueno, una colección de R6 ¿Vale? Vamos a verlo en este caso Vamos a verlo por completo A ver si hay algo que os guste De hecho, vamos a ponerlo justo así ¿Vale? Uy Ahora sí, mucho mejor Vale Es una colección de R6 Digamos, es una caja que contiene todo esto ¿Vale? Luego al final de todo esto diría el precio Perdón, agradecido con el tema de entrar en tendencias ¿Vale? O sea, no entiendo por qué hemos entrado Porque como lógica no se la veo ¿Vale? A nivel analítico no sé qué ha pasado Pero bueno Igualmente agradecido ¿Vale? Gracias a todos vosotros Grande mi panita Grande Grande Por fin R6 de nuevo en tendencias Aquí con el panita Grande Bueno, como estáis viendo En esta colección ¿Vale? En este Collector Viene todo esto ¿Vale? Al final diré todo el tema del precio Porque Bueno Yo esperaba que fuese más caro La verdad Por como es R6 y tal Pero bueno Por cierto Son unidades limitadas ¿Cuántas hay en todo el mundo? Hay un total de 7000 cajas como esta ¿Vale? O sea, en el momento que se vendan las 7000 No se volverán a ver nunca más O eso al menos es lo que han dicho ¿Vale? Porque como veis por aquí Van a darnos un certificado de Ahí lo tenemos Certificado de autenticidad En este caso dice Unidades numeradas del 1 al 7000 Por tanto va a haber un máximo de 7000 ¿Cuánto va a costar? No sé si lo pone Vale, aquí sería todo el contenido De hecho si lo puedo poner ahí para que se vea y tal En total van a ser 140 euros ¿Vale? En Latinoamérica también creo que sale Bueno, en Latinoamérica no lo sé Pero bueno, en la página americana sale a 140 dólares Al cambio serían unos 120 y pico, 130 euros Pero bueno, aquí lo venden a 140 euros Por toda la cara Es lo que hacen siempre ¿Vale? Pero bueno Igualmente, ¿qué os parece? ¿Os parece caro? ¿Os parece barato? No lo sé Yo personalmente, bueno No lo sé Vale, es que a nosotros nos comentaron Que el martillo estaría disponible Para poder comprarse fuera ¿Vale? En plan, que podría comprarlo igualmente Fuera de manera individual Vale, igualmente El tema de la caja mola bastante El tema del martillo Como habéis visto Es un martillo de 50 centímetros ¿Vale? Será cosa así Está bastante guay la verdad Pero por todo lo demás A ver, el chibi de Tachanka está muy guapo Todo lo que tú quieras Pero no sé Yo personalmente Uff, no sé La verdad Tendría que ponerme a ver precios así Individualmente de cada cosa Y ver todo Igualmente es algo exclusivo Eso se supone ¿Vale? Pero bueno No sé Creo que son cosas que No sé No voy a decir nada La verdad No voy a decir nada Pero solamente ¿Me compraría? Yo no ¿Vale? Porque de aquí lo único que me interesaría Si acaso es el martillo Y el chibi de Tachanka Y la caja ¿Vale? Pero la caja Realmente es para nada Porque no tengo espacio para nada ¿Vale? En el cuarto Pero bueno Gente Voy a dejarlo con una pedazo de partida Hay una partida que decimos ahí Con el gran pablete Y la verdad Que muchísimas gracias a todo el mundo Por, no sé Por haberme ayudado a entrar en el Tendencia en este caso de YouTube Aunque te digo No sé cómo funciona exactamente Tendencia Porque es algo que Se me escapa completamente De mi entorno ¿Vale? O sea Ya sé que tiene demasiado O quiero entender Sí O quiero pensar Que entiendo de YouTube y tal Pero tendencia No tengo absolutamente idea Así nada Os dejo ahora mismo Con un videito Que os traje de fondo Y nada El 7 de septiembre Tendremos nueva temporada Igualmente hoy gente Estaremos en directo ¿Con qué? Con obviamente los TS ¿Vale? Estaremos probando todo lo nuevo Que van a salir en los servidores de prueba Que solo están disponibles para PC ¿Vale? Lo digo desde aquí Porque siempre la gente se confunde Pero bueno Gente Me despido Un placer Y bueno Esto es arte gráfico De otros Bueno De otros Artistas ¿Vale? Esto la verdad es que sí Que está bastante guay Me gusta Personalmente me gusta ¿Vale? Pero es que no sé Yo personalmente nunca he sido De tener cosas de coleccionista En plan de tal ¿Por qué? No sé Igual por el tema de Que era bastante elevado Y no me lo podía permitir Ahora mismo ¿Dónde pongo todo esto con alarma? Es que no lo sé Es que no tengo A ver Le buscaría espacio ¿No? O sea Si Ubisoft me lo regala Yo por mi encantado No me voy a engañaros Pero no sabré no ponerlo La verdad Es que la caja Es para ponerla ahí arriba Encima del armario Porque no tengo más espacio En ningún lado Y aún así Creo que es bastante grande Y no cabría Pero bueno Gente Me despido Un placer Y lo he dicho Un vídeo de fondo Adiós Y gracias a todos Por tendencias Bonito papá Bonito Limitadas a 7000 Claro El tema de que sea exclusivo Pues en fin Adiós gente Ah mira Próximo otoño de 2021 Vale ahí nos dice ¿Cuándo? Ya se puede reservar Así que lo tienes por ahí Hola buenas tardes Voy a pillar de hecho Un jegger para ayudarte Bueno uff Es que me apetece un guamai Me mola mucho la MP5K Pues un guamai MP5K Literalmente Te la cagas de inventar No tiene una MP5K ¿No? Tiene un auge ¿Pero cómo MP5K? ¿Es la MP5 todavía? No Ah no Claro MP5 es de Dock y Rook MP5K la de mute Vamos a ver Algún día para verte Tenemos que hacer un ¿Cómo se llama? ¿El qué? Como un No sé cómo se llama tío De a ver quién sabe más No sé qué No parkour no A ver quién sabe más Sí Sí de información Yo creo que yo eh No yo creo que yo ¿Sí? No lo sé ¿Qué te voy a decir? Te voy a decir algo Pues no sé la verdad Quién sabe más Ten en cuenta que yo Es que yo creo que sé más que tú tío Es que tú te inventas muchas cosas Te lo digo en serio eh No mal Pero porque yo creé Yo creé este juego Pablo Por eso me los invento Y luego son Que la menos gente Se inventa cada cosa Que no tiene sentido Eso es mentira Eso es mentira Se fuma cada cosa Dime una sola cosa Que haya dicho Que haya sido inventada Todos los días Dices una Todos los días No No Que no Que no Que no Y la gente lo sabrá En algún vídeo O lo que sea Tipo Ay no me he puesto escudo ¿Tienes tu escudo? En alarmas tío No Tío No tengo escudo tío Joder Voy a poner esto por aquí Yo no me he metido nada gente Voy a poner esto por acá Perfecto Alguna calentada ¿Alguna calentada te tira solo a veces? 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 Pero joder Yo creo que soy bastante fiable para todo lo que digo Vaya Sí No No A ver Vamos a ver Cuando salgo así de algo importante y todo eso Yo creo que sí hombre Claro que sí Pero cuando yo que sé Estás gameplay grabando tal Tranquilamente A lo mejor te tiras algún triple Pero TRIP 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 Vale Vale Pues aguanto yo aquí Estoy yo Vale Una roja No sé Vale Voy a aguantar de momento esto ¿Qué vas a aguantar? ¿Tú abajo? Sí Es roja Te pongo hasta aquí ¿vale? Vale De hecho ponme una más aquí Por favor Una arma en el mercado ¿No la tienes? Ah sí Esto ya Te pongo otra más aquí ¿vale? Vale Muchojito Vale Se han cambiado de fuera Madre mía Estás tú que te vas a pisar No me pueden tirar una piña aquí No, no Tienes ahí una escalera Y otra en la puerta Vale Pues si yo no muerto Buena ¿Puedes pegar un copetazo? Estoy aquí haciendo el mongolo Vale Coño no me voy a acordar esa ventana Tía llevo tiempo sin jugar este mapa ¿eh? Tuch tocada Me quería meter el guato Vale ¿Uno en ventana? Esto es la tucho Tengo una baja Tienes alarme igualmente Vale Calamelo se queda mirando No, no Está mirando la puerta Vale Me ha matado Uy va Piñete Vaya No tengo un golpe No tengo un golpe Hacemos picar tanto ¿eh? No, la verdad Que me han dado un tuchecito de atención Vale, aguantamos Está bien Bueno, mola mucho este arma Están Están Aguantando ahí fuera Mira Verde Va a ser como un titán el perro Vale, nada Arriba uno Es una arma Puente Bueno, un bridge Vale, tengo que meter la posse ¿Vale? Uno lleva entero Vale Vale, aquí está ocurriendo el compi Vale, eco me cubre atrás Perfecto Tienes que tener uno fuera ¿Vale? Sí Tocado Buenísimo Me pensaba que no me iba a ver el pavo Qué buena Ay, estaba tirado Qué buena ¿Cómo? Buena, buena, buena ¿Estaba tirado el último? Eh, sí No sé qué ha pasado Ah, lo he derribado Me pensaba Sí, sí, lo he tirado Me pensaba Me pensaba que no me iba a mirar Oye, vale No me iba a mirar Estoy con la escopeta en mano Me da igual No voy a cambiar de pistola Pero sí me había visto el pavo No va a ser, te no pasa nada Igualmente está bien Bueno, buena ronda Buena rondita, eh ¿Cuánto ha sido? ¿Tres, no? Dos, vale No, dos Está bien Y ahora sí que me voy a poner Este vecino Píllatelo Nada, yo me pillo Me hace falta un escudo así guapo, eh La verdad Me hace falta así un escudo así De esos potentes, ¿sabes? Sí, pero en defensa Hay de muchos despegables En defensa, Kunde La verdad En defensa, Kunde Bastante, sinceramente Es que debería haber un personaje Con un escudo, tío En defensa Para hacer de ahí competencia A ver, como tal Si en plan otro diferente Que hiciera ¿Pero qué le pondrías tú? Por ejemplo Gente, idea, ¿vale? Esto si va para vídeo Que intuyo que sí Tanto en el mío Como para Pablo y tal ¿Qué personaje haríais? En defensa Que se incluyera Como con un escudo ¿Vale? Al igual que Klaus Pero ¿Qué haría? ¿Vale? Algo nuevo Algo innovador O alguna mezcla de algo ¿Qué haríais vosotros? Escudo andante, brother Literalmente Que vaya con un escudo andando Eso es lo mejor Que pueda hacer Sí, pero ¿Cómo sería? En plan, ¿Sería totalmente blindado? ¿Sería como un montaña Pero en defensa? Una vida como el escudo de Blabber Podría yo Vale, ¿Han cerrado esto? Perfecto Tío, no tan poca vida Como el escudo de Blabber Porque eso es lamentable Pero Algo del estilo La verdad Pero literal Si puedas ir con un escudo Andando O lo que sea Tipo parado O lo que sea Lo mejor ¿Alguien se va a quedar cubriendo Hatch? Nosotros no Nosotros no vamos a estar dentro De punto ¿Estás aquí tú? Sí, ¿no? Sí, bueno Se activa ¡Epa! No, no, para abajo Yo ya Vale ¿Qué? ¿Hay gente aquí? Melo Sí, hay gente Quédate, quédate si quieres Gente fuera de baño Vale Has bastante tocado, vale Vale Vale, ese era Perfecto Tenemos un tío arriba, ¿vale? Sí Está abriendo baño ¿Tú estás? Vale, en amarilla Nice Grislock, morda Opa Vale, ya duraba Vale, ya puedo levantarlo Por ahí un poquito Amarilla ¿Amarilla? Ya, cuidado No está eso reforzado, tío No lo sé No lo sé ¡Sí! ¡Oh! ¡Polora! Guau, me estaba pulsando Despacito, eh Mira qué pinta Mira qué porte Muy buena, muy buena Locura, tú Locura, tú Joder, bach ¡Lip show! Son cuatro, eh Vamos a aprovechar el bug, tú Aprovecha Aprovecha, corre No, yo soy de eso En plan de que cojo un personaje Y no lo suelto hasta que Hasta que acabamos la ronda Vaya, una partida A mí me ha hecho gracia Porque te pregunta ¿Hay alguien amarilla? Y me dice No lo sé Está literalmente la Twitch Y está al lado suyo, tío Pero porque, a ver Yo he piquéado No había nadie Y ha sido justo eso De esconderme Y el tío, fíjate Acabo de empezar a pushear Muchísimas gracias Pony, se parece para el Rine Welcome, welcome Ya sabéis que podéis suscribiros Cáceramente a mi canal Con Twitch Prime Mapa, zona de mapas Guau, cómo ha cambiado la zona de mapas ¿Tú te acuerdas Del antiguo mapa de canal? Sí, pero no mucho, tío Guau, pues yo me acuerdo bastante Sí, a ver Bastante Pero ahora mismo no sé decirte Cómo eran mapas antiguamente La zona de arriba Me acuerdo Que era una locura El tema de la ventana Para entrar a servidores Guau, es verdad Que había como 5 ventanas Sí, sí, sí ¿Tú te acuerdas de eso? Dios, es verdad Y que este Era súper oscuro Y todo lleno de Como de rendijas Para pillar píxeles Es que ha cambiado todo, eh Una locura, tío No, pero tampoco te creas La estética la he mantenido Porque si te das cuenta La bomba de arriba antiguamente Estaba también compartida con la bomba del servidor Y también estaba el puente, ¿tú te acuerdas? El puente ese o no No recuerdo Había uno solo Yo me refiero al pasillo largo ese que tenemos arriba En la zona de arriba Ese no estaba, el puente como tal Es verdad, eran dos casas Separadas directamente Estaba el pasillo largo ese abajo Y por eso cuando pusieron este rework Era tan guay, ¿no? Porque tenías ya como dos Rotaciones para rotar, antes solamente era uno Era atacar, cortar una persona ahí cortando Y ya está, ahí nadie entraba Beto, ¿te venís conmigo arriba o qué? Vale Beto, estoy ejerciendo función de support, literalmente jugando para el equipo Así que de momento, vene, vene Que no tienen granadas, que no rampan cositas Ponme aquí un Un amallado En el spot justo Vale, sí, ahora ve, ahora ve De hecho, vamos a defender eso Vamos a defender igual que antes, yo creo, ¿eh? Sí, sí O sea, la ideal Defendiendo yo la zona de puente Voy a poner aquí un par de alarmas Toco, toco, toco Parece que tendría que poner las alarmas un poco más ¿Has cruzado trampillas? Eh, no Las podrías quedar incluso así Sin cerrar, ¿eh? No, 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 no Porque no vamos a estar cubriéndola como tal Voy a perder los guamayas No, pero me refiero Vamos a estar aquí, si o sí, ¿sabes? Ya, los guamayas se ponen al cien por cien Sí Yo te lo pongo aquí en las escaleras Eh, alguien con el escopeta, tú Se han picado ¿Puedes abrirme rotación en punto? Pómelas aquí Aquí, aquí, aquí Si puedo estar viendo un poquito todo Vale Eh, guamay, guamay Esa, a Maru ¿Conmigo a Maru? Bueno Uf, vaya hostia Me ha pillado justo de mierda hasta la mano, tío Vale Vale, bien Ok, bonito Vale, gente Espera ¿Puedo baitearlo si querés, eh? No, tranquilo Es la grilo La puta Maru Me ha pillado la... Ahí va Vale, me he cargado una La última está arriba en el techo todavía Jajaja ¿Cómo os lo he viento la escopeta, loco? Let's go Mira Qué buena, qué buena La techo todavía estaba arriba, bro Vaya pa'o, tío Vaya pa'o Pero arriba en el techo, ¿sabes? Sí, sí, sí Puerto, bonito carrito, eh Madre mía No, sí La verdad que con la escopeta volando Ya, tío, puedes jugar con ella Pues sí Antes estaba todo enfermo, eh Buah, Caramelo Has probado la tal Uy Caramelo Quiero jugar resenio más que para jugar con eso Caramelo A ver si me toca ya para jugar Enamorado Estaba en celo, tú Tal cual, ¿eh? O sea, es como un perro en celo Buscando ahí Hostia, quiero salir a la calle A ver si Vale, pues Me voy a pillar No, un sledge Es muy básico Es muy clásico Eh Tranquilo, no Tranquilísimo Una grislock, va Hemos dicho que estamos con esto Vamos grislock a tope Eh Yo me podría pillar Me voy a pillar un capital Pero con la L en billet Va, me gusta Me gusta La M240 Un nudo a ver It's okay, bro It's okay Sí, sí, sí La verdad que sí Qué buena partida, tú Me gusta, eh Qué buena Tú, la verdad que bueno Al final de support, ¿no? A ver, yo he hecho la función literalmente Yo he hecho que no tiraran granadas Que no sé qué Coño, es que Está muy No, no se valora No, no se valora nada Eh, una baja Ya bueno Y las bajas que Que no he regalado Porque si no me presto los one mice No, mejor Las vidas que has salvado Totalmente Vamos Que no sé por qué Pablo está primero También te digo Ya, ya está Ya lo he dicho Caramelo, presidente Ya está A ver si están abajo No lo creo Es que si No, abajo no están, eh Vale Eh Está aquí arriba Vale Tenemos a Rachel Sí, tenemos a Ace Perfecto Vale Podemos Perfecto, perfecto Perfecto Podemos entrar y abrir tranquilamente O sea Sí En plan tal y tal Yo creo Yo voy a pegar una bonita Roseada por la puerta Esta de aquí arriba A ver si Bueno Roseada Por Por verde como tal A ver No, no, no Yo puedo por arriba Por el bridge De arriba Por la puerta Esa de la derecha Claro que va por verde Eso es verde entero Ah, bueno Sí Bueno, eso es rojo Un palo haciendo spam Que no se aguanta De milagro No lo he visto Milagro What Tranquilo, no Tranquilísimo No sabes Tiene que un momento Rotar la mierda Esa gente ¿Qué da ahí, mintú? Para una, queda Me cago en diez Tranquilo, no Tranquilísimo Ah, bueno Vale, vale Que me estás haciendo Perifer, vale Tranquilo Ah, tontito Ah, listo Digo No he visto En ningún momento Eso ha abierto, eh, gente Ala Venga, listo Venga, monstruo ¿Qué te piensas que eres tú? Venga Vale, perfecto Se ve a ir ruseada Por aquí abajo Vaya Spunking Me ha pegado tú En toda la boca Hola En la ventana, ¿verdad? Sí, tío Me hago otro edificio Tranquilo, ¿no? Tranquilísimo A ver, fue ese es un poco rando Te lo digo A ver, en el momento Que viste los personajes y tal Digo, sería bastante viable El tema del ruseo O tal cual, eh Bueno, estaba el mozi en el otro edificio ¿Por qué no dispara el ace? En plan Para romper el mute Bueno, la ace me encanta, ¿no? No sabría hacer la ace Ahora mismo está En su cabeza está pensando Qué hacer, ¿no? Bueno Es algo complicado Es algo difícil La verdad Uno para cuatro Minuto y medio por delante Aquí tenemos Pues ahí está Perfecto Ahí va Es Es Madre No pasa nada No pasa nada Ahí, estamos aquí Poniendo el verde, ¿eh? Sí Es un poco Está complicado, la verdad Se ha complicado Se ha complicado Se ha complicado En el momento que he muerto Digo, ya está Digo, si no Si muero No puedo partezar Pablete Pablete no mata Digo, pues ya está Pero, pero Qué sentido Tiene que haya un mozi Ahí que me pille Justo cuando vaya a entrar, bro Es que literalmente Es lo que más Rabia da, tío Me voy a poner A una A Con G36 Voy a entrar al punto Y literalmente No van a querer otra cosa, tío A mí que El que me ha hecho Un Spawn Kill Lo ha hecho Delante de la ventana En plan Hola, buenas tardes al mundo Pero tal cual, ¿eh? Pero peor que estaba Ha roto O sea, ha roto la ventana como tal O sea, no ha roto el escudo O sea, el cristal, ¿sabes? Por lo que no se ve un culo Se ve el puto reflejo Bueno, pues buenas tardes En fin Bueno, al final es lo que hay Mala suerte, ¿no? No, tal cual, mala suerte Mal por mí Porque me he metido En plan, digo, vale Digo, esto He visto eso La puerta cerrada Digo, vale Solo la ventana cerrada Digo, vale, no, no pasa nada Justo cuando he saltado Justo la he pegado Y se ha quitado eso Digo, perfecto, tío Él también de mi vida Vale, pues ¿Cómo ves el escudo En defensa como el Blitz? Un escudo como Blitz en defensa No Ten en cuenta que Todos los escudos y tal O todas las cosas Tienen que ser con una utilidad Es decir Clash está hecho para defender No tiene una utilidad Que sea atacar Blitz literalmente es para atacar ¿Sabes? Claro O sea, no podrías meter un Blitz en defensa Porque literalmente es para atacar Es para matarlos a todos Vaya Pero todo Vamos a ir por amarillas, ¿no? Vamos por amarillas Enmarcadero opuesto No sé qué eres tú Perfecto Vamos para allá Dicen No, no me voy a coger un personaje básico Vale, vale Se coge una A Se coge una A Sí, no Al final es lo que hay, ¿no? Te me dio esto, tío Que te pasamelo, por Dios No, que tengo a Argentina Ahí en plan Yo qué sé El limón ese que está Que pesada que la gente Con los drones Con las cámaras, tío Que pesadilla Vale, me he dicho amarilla Es que guapa Como suena esta arma, ¿eh? Sí, claro Sí Coño, ahí me incluye ahora Eh... Amarilla Vale, podríamos rushear esto Pues sí, por eso digo Epa Hay una señora Valkiria, ¿eh? Sin cargador Vale, igual van a pegar, por favor Ahora con cargador Vale, esta Valkiria Si se acerca a la ventana Se va Ahora le acción Vamos a ver Te rompo por aquí Aguanta que le damos, ¿vale? Vale, aquí en amarilla Va a ser imposible El muta está en las escaleras de amarilla Y la Valkiria está... Vale, son dos Pues espérate que entramos Directamente por vestuario No te vayas de ahí, ¿vale? Que me vendes Y ojito aquí a vestuario Vale, tenemos un tío justo detrás, ¿eh? Hay otro, hay otro Hay tres personas amarillas La Valkiria, el Rook Y la Ila Hay la morda Ahora un teguantino Que se van a piquear Hay otro más, ¿eh? No hay otro más, gente Montamos un poquito ¿Qué han de tener una persona amarilla? Vale, hay uno arriba del todo ¡Meow! La Ila Está bajando amarilla ¿Habrá más gente aquí? Me quiero meter literalmente Vale, esa... ¡Métete, métete, métete, métete! No sé dónde está El Rook, el Rook, el Rook, el Rook El Rook, el Rook, el Rook Bueno, el último arriba del todo Ah, no me lo he quitado ¿Qué? ¿Están metiendo Walvan, tú? Ojo trampillo que puede estar abierto No creo, ¿no? Bueno No, vale Este que está en Yellow Saca de allí, metido Saca de allí, sí, sí No voy a dejar, ¿eh? Let's go No voy a dejar de... ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Sí, señor Buena, buena, buena Nice ¡Hola partidita! Está guapa la careta mía, tío No me acordaba No, estamos guapas Soy el demoni Estoy cambiando el color al matí Para que sea rojo también Bonito Fue guapo Fue super ¡Gracias por ver el video!